Hola amigos, bienvenidos a este video de Los Gonzayas. En esta ocasión, ¿qué les vamos a contar, corazón? En esta ocasión les vamos a hablar más a detalle de nuestra experiencia en TRU, porque tenemos un video o dos, donde hablamos como todo este proceso de cómo llegamos, pero no hemos compartido con ustedes el proceso de cómo la pasé o qué aprendí y qué hay dentro de eso, qué hay después de ser aceptado en la universidad. Sí, la idea es hacer como un video de cómo fue que la pasó, como bien dice Ana, y pues listo, empecemos a explicar cómo fue tu experiencia en Thompson Rivers University. Bueno, de manera general, la experiencia es buena para las personas que, pues a lo mejor no tuvimos la oportunidad de tener como que una vida estudiantil independiente en el aspecto de que a lo mejor solo era de la universidad a casa y de la casa a la universidad y cosas por el estilo. Aquí me tocó vivir un ambiente completamente diferente. Como muchos de ustedes sabrán, cuando nosotros aplicamos a TRU, estábamos muy emocionados porque era la única universidad que nos aceptaba con un nivel de inglés bajo. Si bien yo había hecho mi IELTS y la universidad sabía que mi inglés era de 4, bajo la escala del IELTS, no hubo problema. Ellos dijeron, no, no hay problema, tú sigue estudiando lo más que puedas y cuando tú llegues aquí a TRU, te vamos a hacer un examen de colocación para ver si has mejorado tu inglés o si hay que ponerte en un curso más bajo. Disculpen, aquí yo voy a actuar como si fuera un usuario, alguien que nos está observando y hago la pregunta. ¿Es decir que llegaron con poco inglés a Canadá? Sí, yo llegué con un inglés bajo, muy básico. La verdad es que a mí me daba pena hablarlo. Tenía conocimiento de algunas palabras, cómo decirlas, pero en México pues no lo practicamos, ¿no? Y somos mucho, bueno, no nosotros, pero hay otras personas que se ríen, ¿no? De, ay, lo dijiste mal, ¿no? O así no se dice. Y por pena, pues no lo practicaba. O sea, a mí me daba muchísima pena hablarlo. Y cuando llegamos aquí, primero pues llegamos a Borna. Yo me quedo con Axel de julio hasta los primeros días de septiembre. En esos días pues yo no practicaba el inglés más que cuando íbamos, no sé, al súper y nada más era yes, no, thank you y ya. Después, cuando llega el día en que yo tengo que entrar a Thompson Rivers University, a todo este proceso de la documentación, porque hay como una entrada de bienvenida en septiembre, pues cuando él me va a dejar y llega el punto en el que él se regresa y yo me quedo en la residencia donde viví, sentí muy, me sentí muy nostálgica porque dije, wow, o sea, la única persona con la que puedo platicar es mi esposo en este momento, así físicamente, y él ya se va, ¿no? Y me sentí así como, por no decir desnuda, ¿cómo se podría decir? Pues una especie de desprotegida. Sí, desprotegida, desarmada, o sea, porque yo dije, wow, o sea, ¿qué va a pasar? Yo no sé hablar mucho inglés, hay que hacer unos trámites porque nada más era entregar documentos, sino darle seguimiento a las clases, actividades, y yo me sentía muy insegura en ese sentido porque no tenía un inglés, o sea, en español yo puedo ser muy fluida, puedo hacer amistades, me gusta conversar con la gente, pero en inglés eso no existía porque mi inglés es muy limitado. Cuando él se regresa yo me quedo a hacer trámites y llegó un punto en el que, en esa orientación que nos dan, o esas pláticas, nos juntaron al final como en grupitos, dependiendo el idioma que habláramos, nos dijeron, a ver, los que hablan español para acá, los que hablan, no sé, otro idioma, se van a otros lugares. Entonces en esa plática nos dieron puntos muy claves y muy importantes, y ahí conocimos a la comunidad latinoamericana o gente que hablaba español, y pues ahí empezamos a hacer nuestro grupito, entonces ahí como que ya sentí un poco de alivio porque dije, wow, o sea, no soy la única que a lo mejor no está hablando inglés, pero también sé que hay más gente que habla inglés y también habla español, y eso estuvo muy padre. ¿Todos eran adolescentes? ¿Eran grandes? ¿Eran de la misma edad? ¿Qué promedio había tipo de edades en cuanto a los estudiantes? ¿Solamente puro joven? No, hay de todo, hay desde chavitos desde 18 años, porque creo que para poder entrar mínimo hay que tener secundaria, ¿no? Bueno, pero ya la mayoría iba por un diplomado, un degree, un bachelor, y estábamos en un rango entre 18, 19, 18 años, y quizás el más grande yo creo que unos 40, 41, por decirlo así, ¿no? Grande, pero de los que eran como de mayor edad. Sí, la verdad es que qué bueno que había bastante tipo de personas de diferentes edades, y retomando un poquito lo que decías con respecto al tema de, pues, tomar tu vida de manera independiente, porque aunque estábamos aquí en Canadá, ella en Canlúps y yo aquí en Bornaby, pues era que ella tenía que tomar las riendas de hacerle a despensa, de hacer preguntas, de dónde consigo esto, dónde consigo el otro, y tenía que hacerlo en el inglés, entonces con un inglés a dos, más o menos, con un básico, pues era como que el reto, nueva cultura, acentos no los entendías. Claro, porque hay de todos, de todo el mundo, ¿no? Es verdad que es muy multicultural, sobresale la cultura china, japonesa, pero sí hay gente que viene de otros países y me tocó sentirme, o sea, aparte ella iba como que un poco insegura por el tema del inglés, ¿no? Como que, ¿cómo lo voy a hacer? Dudosa de si lo estoy diciendo bien, si lo estoy diciendo mal, no sé. Pero sumarle que hay gente que no se les entiende absolutamente nada, pero lo hablan como si realmente lo dijeran correctamente bien. Entonces había un compañero que era de Bangladesh, ese Bangladesh, y él lo hablaba así fluidamente, o sea, yo no entendía absolutamente nada, pero él lo hablaba tan fluidamente, entonces yo decía, guau, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo en el curso 3, cuando él está en el mismo nivel que yo? Y él habla súper fluido, aunque yo no entiendo nada, pero yo no puedo decir una frase, no puedo decir una oración completa, ¿no? Resulta que ya más adelante, pues este chavo tenía la confianza, pero no tenía el entendimiento, no se daba a entender correctamente, ¿no? Entonces, él tenía esa facilidad o esa seguridad de decir las cosas, sin temor a que se enfocaran de él o que le dijeran, ay, no te entiendo, pero en realidad no estaba diciendo las cosas bien y no era la única que yo no entendía, sino que también los profesores les hacían muchísimas correcciones, por ejemplo, en los writing, y yo decía, guau, entonces no estoy tan perdida, solamente que mi inseguridad de creer que no lo estoy hablando bien o que no lo estoy diciendo bien, pues me está limitando. Claro, es decir que de alguna manera el que desconfiaras de ti y que pensaras que los demás eran mejor que tú, hasta cierto punto intimida, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es un buen aprendizaje, el hecho de que, pues, confiar en lo que tú traes, ¿no? Que de alguna manera, aunque de repente puedas ver a alguien que se desenvuelva mejor, entre comillas mejor, pues no involucra que necesariamente sea mejor. O que sabe más. O que sabe, hasta el final del punto, ¿este chico cuántos semestres llevaba en el mismo curso? No, ese es otro. Ese es otro. De este chico, la verdad, no recuerdo cuánto. Sí llegó muchísimo más antes que yo. Él, al final, comentó que él sí llegó desde cero, o sea, prácticamente no hablaba nada. Pero había otro compañero que era de China y él ya llevaba ahí como dos años en el mismo nivel. Uno o dos años. Entonces, ahí sí dije, wow, el chavo se dormía en las clases. Ni siquiera ponía atención, pero yo dije, wow, qué facilidad tiene para pasar los exámenes. Pero ya después fue que él ya llevaba dos años y, pues, ya para él ya era muy aburrido. ¿Por qué no pasaba? Porque se dormía en las clases y los maestros, pues, no veían bien eso y, pues, le quitaban puntos. Muy bien, muy bien. Eso interesante de cómo fue tus inicios en el tema del inglés. Y luego, ¿qué siguió? ¿Pudiste trabajar o qué fue lo que sucedió? Ah, bueno, antes de todo esto. O sea, tú ya llegaste y ya empezabas a trabajar. Tú te viniste como estudiante internacional a tiempo completo, ¿no? Ajá. Y estuviste estudiando inglés. ¿Cómo es eso? ¿Puedes trabajar mientras estudias inglés? ¿Cómo fue? No, o sea, lo correcto es no trabajar mientras estudie inglés. O sea, las políticas de la escuela son, si tú estás en un programa de inglés y si yo te doy una carta de aceptación para que te puedas venir con tu pareja, tu familia, no te la voy a dar condicionada a un idioma, ¿no? Que en este caso es el inglés. Pero sí respetar que si aún cuando lleguemos y presentemos el examen de colocación o el examen que nosotros querramos presentarse a Ayrstofol con una mejor banda de calificación, ellos no sé cómo lo manejen internamente, pero todos sabemos que no se puede trabajar mientras estudie inglés. Entonces, una vez que tomemos así, de esas cinco materias que tenemos derecho a tomar por cuatrimestre, si una de esas ya es una materia del programa académico, entonces ya se libera como que ese candadito, se abre, pero mientras esas cinco o cuatro materias que estemos tomando sean únicamente el inglés, no podemos trabajar. Ok, ¿y qué hay con respecto a cuántas materias puedes combinar inglés con diplomado o con lo que vayas a estudiar? Sí, sí se pueden combinar siempre y cuando ya estemos como que entre el nivel cuatro y cinco del inglés y nos queden como tres o dos clases libres o inclusive una para poder rellenar ese espacio con una materia académica. ¿Cuántos cursos de inglés hay en Thompson Rivers University? ¿Cómo se llama ese programa? ¿Ese es el famoso pathway o qué onda? ¿Cómo está ahí? Sí, es como un pathway, pero internamente manejado por la escuela, porque el que normalmente conocemos es por una escuela externa a la universidad que quieres entrar, pero la escuela sí hace como ese pathway, pero a la vez como que también te da esa libertad de poder ir tomando materias tanto de inglés como de tu carrera o del degree, diplomado, de lo que se haya elegido. Yo he escuchado algo de ESL. ¿Qué es el ESL? Es Second Language English. Y, bueno, es un... ¿English hasta Second Language? Ah, creo que sí. Ese programa está directamente en la universidad. Ese es el que te... cuando no llegamos con el inglés alto es el que nos prepara para poder ingresar de lleno a una carrera o a un diplomado. Ok, ok. ¿Y eso tiene un costo adicional a mi diplomado? Sí, sí, sí. Cada materia más o menos está como en mil setecientos. ¿Recuerdas tú? Bueno, pues, cuatro materias como en seis mil dólares, ¿no? Sí, pero, o sea, casi vale lo mismo que una materia académica. O sea, si acaso es más económica por cien, doscientos dólares, quizás, pero es prácticamente lo mismo. El hecho de que nosotros lleguemos sin el idioma, pues, hay que considerarlo porque hay... O sea, los que llegamos con un inglés bajo no podemos trabajar, entonces no podemos generar ese dinero que se está invirtiendo a la parte del inglés y no podemos trabajar. Entonces, ese candado se abre hasta que ya tomamos una materia de nuestro programa académico. Ah, eso está muy bien porque al final del día, pues, ya vas a poder sacar un poco de dinero para poder solventar ya sea tus gastos personales, pues, de la renta o lo que necesites de la escuela. Es fácil conseguir trabajo en Kamloops. ¿Trabajaste en Kamloops? No lo sé. Yo no sé qué tan difícil o qué tan fácil sea encontrar un trabajo. O sea, yo pensaría que sí es fácil encontrar un trabajo que sea de lo que nosotros estemos buscando profesionalmente o de una habilidad que nosotros manejemos. Quizás ahí no puede ser tan fácil, ¿no? Pero sí hay trabajos de servicio y no sé, en Walmart, en alguna tienda. De las personas con las que yo me juntaba, pues, ninguna trabajaba. La mayoría estaba dedicada completamente a la escuela, pero eran, en su mayoría eran personas que sus papás o su familia los estaba apoyando. Entonces, ellos realmente no tenían la necesidad de ir a buscar un trabajo y completamente estaban de lleno en su programa. Es un dato muy interesante porque al final del día los estudiantes no estaban ninguno trabajando. Sí, o sea, al menos de los que yo conocí porque yo me juntaba con personas más jóvenes que yo. Pero sí llegué a conocer gente que ya venía con su familia y ellos sí tenían que trabajar y pues de lo que saliera. O sea, ya no era de que yo era abogado, no sé, tenía X puesto en mi país y quiero buscar esto. O sea, sí lo intentaban, no tenían mucho éxito y entonces hacían lo que podían y aceptaban el trabajo que, pues, más económicamente les aportara. Digamos entonces que según las necesidades era que estuvieran o no trabajando. Ajá, claro. A lo mejor hay excepciones, ¿no? O sea, eso es de las personas que yo conocí. A lo mejor hay personas que sí llegan y encuentran un trabajo de lo que estudiaron, como fue en el caso de Axel, pero él lo consiguió de aquí, no lo consiguió en Canlips. Muy bien. ¿Y qué hay con respecto al clima? Es muy frío, realmente es complicado moverse en Canlips, requieres vehículo propio, te puedes mover con las líneas de transporte que hay, qué tanto, qué tan costoso, tienes que pagarlo por separado. ¿Qué hay con respecto al tema de transporte y el tema del clima? Ok, en el tema del transporte, la universidad ya lo cobra, o sea, dicen que es gratuito, pero en realidad ya viene la matrícula, tanto gimnasio, bueno, alberca, el transporte y algunas cosas que se utilizan, material o cosas por el estilo. El transporte es bueno, como es una ciudad pequeña, pues no hay como el tren o el metro, o sea, solamente hay buses, y cuando es el invierno, o sea, si es fluido, no hay pierde, porque como les decía, es una ciudad pequeña, entonces solamente hay como 5 o 7 por tasa, o sea, no son muchas, no nos perdemos, pero cuando es el invierno, este sí se ve como un poco alentado, afectado, afectado, porque no hay como que otras opciones que no sea el bus o un taxi. Pues como estudiante, el carro quizás no es tan necesario, porque como está en el transporte público, pues y la universidad ya te da una tarjeta, en el que puedes subirte, y las veces que tú quieras, y cuando quieras, y no tienes que pagar nada, pues está padre, pero si por ejemplo, normalmente yo vivía en la residence, que está ahí dentro de la universidad, y la verdad, llegaba súper rápido, en 5 minutos yo ya estaba en mi salón, pero la gente que vive, por ejemplo, a través de los homestays, los homestays no siempre están tan cercas, como les decíamos, las distancias se ven cortas en el Google Maps, pero ya cuando tomamos el transporte, o caminamos, la verdad eso se hace muy largo, y los que están en Homestay, pues no están normalmente tan cerca, se ven cerca de la universidad, pero sí toma unos 15, 20 minutos en el bus, y cuando es el invierno, hay que estar en el frío, esperando, y a veces no llega, a veces se pasa, y a veces el piso está como que muy resbaladizo, y si quieres ir corriendo, te puedes lastimar, entonces a mí me tocó ver muchas personas ya lastimadas, no sé si por caídas o qué, pero justamente en el invierno, pues iban ahí como que con un tipo scooter, caminando y así, porque sí se lastiman feo. ¿Recomiendas traernos las chamarras, todo el tema de invierno, desde nuestros países de Latinoamérica, para Kamloops, o podemos comprar ahí? ¿Qué recomendarías? Yo recomendaría que se compre todo aquí, porque el frío que hace aquí en Burnaby, no es el mismo que hace en Kamloops, y igual las lluvias, yo recuerdo que en Kamloops no eran tan abundantes, aquí son muy abundantes, pero allá neva, entonces yo recomendaría que dependiendo del lugar en donde te vayas a vivir, elijas la ropa, pero de preferencia, cómprala aquí, para que, aquí ya la ropa está como que adecuada, al tipo de temperaturas que se pueden presentar en el invierno. Ah, correcto. Oye, y entonces dijiste aquí en Burnaby, ya no estás viviendo en Kamloops? No, como les habíamos compartido en un video, obtuvimos la residencia, aplicamos a la residencia permanente, yo entré en septiembre del 2019 a Kamloops, ahí inicié mi primer cuatrimestre, después en enero empezó el Winter, el otro programa, el otro cuatrimestre, y como a los dos meses empezó todo este rollo de la pandemia, y para marzo, pues nos mandaron a todos a casa, y pues con la sana distancia, aislados prácticamente, y yo me vine a vivir a Burnaby con Axel. Entonces ya no hubo necesidad de estar físicamente en Kamloops, pero sí seguía como estudiante internacional en Trul. Como dos meses después, Axel aplica al PNP Tech Pilot aquí en British Columbia, nos aceptan, y por ende, pues yo al ser su esposa, pues aplico junto con él, o sea, él como que me jala a ese programa, y ya no hubo necesidad de estar pagando escuela, lo cual la verdad nos benefició mucho, porque ya no pagamos doble renta, ya no gastamos en dobles viáticos, por decirlo así, comidas, alimentos, todo, y tampoco pagamos pasajes de ida y vuelta y colegiatura. Y que ese dinero de alguna manera, ayuda a poder llevarla a la par, ¿no? Porque pues el costo, si bien no es así como que súper alto, ayuda esos ingresos para poder anivelar los gastos del día a día. Ok. Sí, claro, o sea, venir como estudiante internacional, y cumpliendo todos los requisitos, la verdad la entrada es súper accesible para llegar aquí. ¿Cuál es la desventaja? Es que, pues se te abren todas las puertas aquí en Canadá, pero la desventaja es que hay que gastar mucho, hay que invertir bastante, y afortunadamente, y gracias a Dios a la vida, Axel pudo aplicar y en su empresa le dieron el sponsor, porque si no hubiera sido un poco complicado, a lo mejor nos estaríamos perdiendo como de muchas cosas, porque la escuela es muy cara, o sea, quien no logra, la verdad, mis respetos, porque es un reto emocional, físico, es un desgaste, porque pues hay que estar, pues sí, viendo de dónde vamos a obtener el dinero, y si a lo mejor yo no hablo inglés, y después cómo conseguimos más dinero para seguir pagando colegiaturas, entonces es como algo muy retador, no es imposible, o sea, mucha gente lo logra, y logra obtener su residencia, logra trabajar, logra encontrar un trabajo que, de lo que estudiaron, o de lo que ya sabían, y son muy felices, pero sí lleva sus retos. Sí, la verdad, mis retos para todas esas familias, personas que involucran a migrar, de todas las vías, sea de forma legal o ilegal, involucra todo un ímpetu muy grande, para poder realizarlo, y sin duda alguna, pues es parte del querer tener mejores circunstancias de vida, mis respetos para ustedes, sí, para todos, para todos, desde el momento en que nos ponemos como meta a llegar a otro lugar, y salimos de nuestro país, creo que desde ahí ya estamos en otra sintonía, porque no solamente estamos viajando para mejorar nuestro futuro, o nuestro presente, sino que también dejamos a nuestras familias, amistades, y cuando llegamos aquí, muchos llegamos emocionados, hablamos por nosotros, que llegamos súper emocionados, de wow, ya vamos a estar en Canadá, teníamos amigos que yo creo que nos soñaban, y los mareábamos, porque siempre les decíamos, es que nos queremos ir a Canadá, y así, nos pasamos como tres años, a todo mundo le decíamos, es que nos queremos ir a Canadá, nos queremos ir a Canadá, yo creo que ya estaban hartos, y cuando lo logramos, llegamos súper emocionados, con toda la batería, así de wow, lo estamos haciendo, tanto que no medimos, o visualizamos, que no íbamos a estar juntos, por semanas, o sea, por días, que iban a ser más gastos, o sea, nosotros dijimos, no importa, si Tru me acepta con un inglés bajo, y Axel así se puede ir conmigo, no importa, no importa que él esté en Bournemouth, y que yo esté en Canadá, el punto es que estemos en Canadá, ya un mes después, como que aterrizamos, y dijimos, ¿qué estamos haciendo? ¿no? al grado de querernos regresar a México, pero sí, respondiendo a la pregunta, ¿estoy en Tru? no, ya no estoy estudiando en Tru, sin embargo, considero que es una buena escuela, los profesores son muy accesibles, saben, obviamente ellos saben que, pues, todos los que llegamos, a los cursos de inglés, pues estamos, o sea, pues sí, no es nuestra primera lengua, y que necesitamos seguir trabajando, y no se ponen tan, tan exigentes, cuando son programas de inglés, la verdad tenemos mucho tiempo muerto, porque no tomamos tantas materias, ya es como que, se tiene mucho el hábito de ser autónomos, de estudiar autónomamente, pero de los compañeros, que estudiaron ya, un programa, como tal, ellos decían, que si era pesado, lo es, no lo sé, no me tocó vivirlo, pero ellos decían, que era muy pesado, sin embargo, pues yo veía, que luego si tenían tiempo, como para socializar, respecto a, retomando un poquito el tema, del transporte, ¿sabes si llegando, podemos manejar, con nuestra licencia de México, de nuestros países, sabes, si podemos manejar? sé que se tienen, tres meses, para manejar legalmente, con nuestra licencia mexicana, ¿no? son seis meses, que se pueden manejar, con licencia mexicana, y los estudiantes, hasta donde sabemos, pueden, no sacar forzosamente, la licencia de BC, bueno, es que, eso fue lo que nos dijeron, en una plática, no sé si, las políticas, hayan cambiado, pero, en el, en septiembre del 2019, en esa plática, que tuvimos en español, se nos dijo, que si traíamos, una licencia, de nuestro país, que no había necesidad, de sacar, la de British Columbia, porque, la que nosotros teníamos, al ser estudiantes internacionales, pues, nos daba, como que, ese beneficio, y eso solamente, aplica para los estudiantes, es decir, si ella, estuviera manejando, en Canlup, si yo tuviera, o sea, mi permiso de trabajo, yo no tengo, ese beneficio, de extensión, o sea, solamente aplica, a los estudiantes internacionales, que pueden manejar, mientras estén estudiando, bueno, pero eso fue en el 2019, o sea, no es, no estamos asegurando, que siga vigente, obviamente, hay que revisar, y actualizarse, pues, sería la última información, que tenemos, ¿cómo fue que encontraste, Thompson Rivers University, tramitaste, tu permiso de estudiante, tú solita, utilizaste abogados, ¿cómo fue ese tema? Nosotros encontramos, Thompson Rivers University, porque fuimos a una, Expo EduCanadá, como les decía, nosotros, desde hace varios años, teníamos, la intención, de llegar aquí, y cada que había, una exposición, de la Embajada de Canadá, donde llegaban escuelas internacionales, pues, nosotros asistíamos, ahí, conocimos lo que fue, Thompson Rivers University, pero como todas las escuelas, eran así de, ahí el 6-5, ¿no? ahí el 6-5, entonces, asumimos, que todas las escuelas, pedían lo mismo, cuando, tiempo después, dijimos, ok, ya tenemos, como que nuestros ahorritos, creo que podemos, seguir materializando, nuestro sueño, de ir allá, fuimos a una agencia, y en la agencia, nos dijeron, tienen que hacer un pathway, y de ahí, si quieren, te vas a Thompson Rivers University, que, a partir de, tal curso, ya te acepta, en la universidad, ¿no? y te puede llevar a tu esposo, pero teníamos que hacer un pathway, y, ya lo estuvimos revisando, y nos dimos cuenta, que, en la EduCanadá, nos había llegado, un correo, de esa misma universidad, donde decía, 100 letras rojas, puedes, este, estudiar inglés aquí, y venir con tu pareja, o tu familia, y nosotros, no sé, o sea, nunca lo abrimos, nos dimos cuenta, ya hasta que estuvimos buscando la información, y contactamos directamente, a la escuela, dijimos, oye, pero es que, la agencia, me está vendiendo, un paquete, donde yo, me vaya a estudiar, antes, a Vancouver, y, un año después, o seis meses después, dependiendo mi avance, Axel no puede alcanzar, y me dijo, no, ¿cómo crees? ¿quién te está vendiendo eso? ya le dijimos, dijo, la escuela tiene el inglés como segunda lengua, y tú puedes venir aquí a estudiar, tú puedes venir con tu familia, con tu pareja, con, pues sí, ¿no? o sea, pareja o hijos, entonces, decimos, yo no lo creía, bueno, de hecho, no lo creíamos, porque, era la primera vez, que nosotros escuchábamos, que sí se podía llegar, con tu pareja, o con tu esposo, o tus hijos, a Canadá, sin necesidad de tener el idioma, y que fueras aceptado, por una universidad, y estuvimos investigando, buscando en las páginas, en la página del gobierno de Canadá, y pues, no mencionaba nada de eso, pero, Reina, que fue la que nos asesoró, ella dijo, de verdad, no dudes, este, la escuela, no te va a dar una carta condicionada, pero, cuando tú llegues, no puedes trabajar, aunque tu permiso de trabajo, diga que sí lo puedes hacer, aunque tu permiso de estudiante, dice que sí lo puedes hacer, ahorita que sacas el tema de, ¿hay algunas veces, que tiene tu permiso de estudiante, condicionado a trabajar, dentro del campus, o fuera del campus, o eso no es cierto? Sí, 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 hubo compañeros, que tenían su carta condicionada, a estar trabajando, únicamente dentro del campus, y otras, podían trabajar dentro, y fuera del campus, no sé, en qué, que tomen de referencia, los agentes de migración, para decir, tú solamente adentro, o tú puedes bajar afuera, y adentro, pero, sí conocía compañeros, que solamente, pueden trabajar, dentro del campus. Retomando un poquito, el tema del inglés, ¿cuántos, English as a second language, cuántos niveles existen, en, en true, cuántos niveles de inglés, y cómo sé, en qué nivel voy a estar? son cinco niveles, que están enumerados, del uno al cinco, prácticamente, es listening, writing, speaking, y grammar, esos, grammar, tienen como que, dos variantes, grammar, general, y gramática, este, algo así como escolar, universidad, y, son cinco niveles, del cual, en los primeros cuatro, sí son, mínimo, cuatro materias, de inglés, que se imparten, pero ya en el último, que es el nivel quinto, solamente, de inglés, es el writing, para hacer todos los ensayos, que piden en la universidad, entonces, si tú llegas al nivel cuatro, o sea, empiezas desde cero, y llegas al nivel cuatro, que normalmente, en el nivel cuatro, es cuando ya se liberan espacios, para agarrar materias académicas, digamos, que el quinto, es como de chocolate, por decirlo así, porque solamente, es una materia de inglés, entonces, a partir del nivel, cuando se termina el nivel cuatro, el quinto, nada más en inglés, lo tomas con el, con el writing, y las demás, ya van a ser materias académicas, entonces, supongo, digamos, que son nada más cuatro. Ah, muy bien, pues, Thompson Rivers University, ¿por qué valdría la pena estudiar ahí? ¿Por qué Thompson Rivers University, y no otras universidades? En opinión personal, y que coincidimos, siento que, si alguien elige, Thompson Rivers University, ya teniendo familia, una pareja, es, que fue nuestro caso, fue porque nos dio, una carta de aceptación, y que no dependíamos, del inglés, para poder llegar los dos. Entonces, ¿cómo se llama la carta? ¿Cómo, hay una palabra clave, cómo se llama esa carta? Letter of Acceptance, pero, ¿cómo debe ser ese Letter of Acceptance? Pues, prácticamente, en esa carta, te dice que, una carta no, ajá, es una carta, no condicionada, no condicionada, en la cual, vienen los datos, de, la persona que aplicó, en este caso, venían mis datos, y decían así, muchas felicidades, ha sido aceptado, al diploma de recursos humanos, y, que va a empezar en septiembre, el costo, de tu primer año, es, no sé, 19 mil dólares, y, tú has pagado, 9 mil, por lo cual, están a deuda, 10 mil dólares, ¿no? Los cuales vas a pagar, en el siguiente cuatrimestre, o, conforme vayas avanzando, y ahí, aparte, te mandan, un, una hoja extra, donde te dicen, el número de la, de la escuela, porque tienen que tener, un DHL, o cuál es? Un Designated, Learning Institute, Ajá, bueno, es una serie, que solamente, D-L-I, D-L-I, D Designated Learning Institute, Ajá, debe de tener eso, para que, los agentes de migración, pues, es la clave de la, de la universidad, y pues, ellos vean como que, todo, todos sus datos, de la universidad, viene, cuando empieza, y cuando termina, el diplomado, por cuantos años, vas a estar en la universidad, y no menciona, en absoluto, nada del inglés, si hay una parte, donde dice, condicionada a, y pues, ahí no tenía nada, porque no estaba, condicionada a nada, y eso es muy importante, porque prácticamente, ese es el pase, de, que se nos da, para poder aplicar, a la visa, de estudiante internacional, de hacer, la visa de trabajo, eh, ¿por qué no se quedaron, por qué no te quedaste, a vivir a, en Kamloops? es una ciudad, es una ciudad muy pequeña, a mí, en lo personal, la verdad, no me gustó mucho, o sea, es bonita, pero no me gustó, en el hecho, gracias por tu sinceridad, porque, bueno, quienes, venimos de, por ejemplo, en la ciudad de México, pues, estamos acostumbrados, a que, al menos yo, un movimiento, alternativas, de lugares, de transporte, este, cines, hay mucha variedad, y aquí en Tru, aunque tiene un centro comercial, aunque tiene, tiendas de supermercado, tiene cine, pues, sí se ve que, ya, es una ciudad, pues, no tan, tan movida, y, pues, a mí, en lo personal, no me gustaba, porque era así como, tomaba un bus, y, y yo sabía que si, en un día, yo me recorría, toda la ciudad, entonces, yo en lo personal, como que no, a lo mejor, porque estaba sola, y no me di el chance, de irla a explorar, ¿no? Porque, no me atrevía, o no quería, pero, en realidad, siento que no me he perdido mucho, y, oye, pero, ¿cuáles son las cosas positivas? Porque debe tener cosas positivas, Canlux, ¿no? Ah, claro, o sea, es una ciudad muy tranquila, eh, sí es un ambiente, como que, más familiar, y, la verdad, en general, pues, sí, está padre, para mí me gustó mucho en el invierno, aunque sí es peligroso, o sea, yo nunca había tenido una experiencia de una nevada, y me gustó mucho, o sea, estuvo muy padre, conocí a gente muy buena onda, profesores muy preparados, otros no tan preparados, o sea, como en todo, o sea, no porque estamos en Canadá, es así como que lo máximo, ¿no? ¿Qué tal con respecto a los hikings? ¿hay muchos hikings allá en Canlux? Seguramente sí los hay, yo la verdad no, no los hice, o sea, no les voy a mentir, diciéndoles, ¿es la peor ciudad o es la mejor? porque francamente yo no la exploré tanto, los días que yo tenía libres, los aprovechaba para venir con Axel a Bornal. ¿Qué hay con respecto al costo de vivienda? Pues sí, es ligeramente más barato que aquí, porque prácticamente pues la población en su mayoría pues son estudiantes internacionales, pero en cuanto a alimentos, restaurantes y todo, o sea, siento que el precio es el mismo, porque hemos escuchado mucho de, ah, dicen que es más barato, en realidad es prácticamente lo mismo, quizás ligeramente más económico, o más fácil de encontrar una casa a un precio más accesible, en lugar de un basement o de un apartamento. Claro, y con respecto al transporte, ¿cómo es que llegas a Canlux? Me imagino que debe ser vía avión y vía autobús, ¿cuánto cuesta? ¿Se puede tomar taxi? ¿Cómo es que llegas de Canlux, de Vancouver, por ejemplo, hacia Canlux, Canlux? Hay algunos seguidores que nos han preguntado si recomendamos viajar diariamente, de Vancouver a Canlux, todos los días, la verdad, no lo van a aguantar, o sea, no es un viaje tolerable, porque son en total ocho horas de viaje, cuatro de ida y cuatro de regreso. Además de que es un desgaste físico, se pierde mucho tiempo, y pues también económico, yo cuando venía, había la opción de ir en avioneta, que son como cuarenta minutos, creo, pero costaba doscientos dólares, entonces, ¿Ida y vuelta o no más ida? solo de ida, o sea, solo un viaje, ¿no? de ida, y otros doscientos de regreso, o algo así. Bueno, eso fue lo que yo recuerdo. Claro. Y la otra opción, que es la más barata, y como que la más recurrente, para los estudiantes, y en general, pues es tomar el e-bus. ¿Qué tan cerca, te queda? ¿De dónde a dónde parte, del Central Bus Station, de aquí de Burnaby, y dónde te deja allá, en Canlux? Hay, es que hay dos compañías de buses, está la e-bus, que te deja en una plaza, que se llama Sahali, que es como que lo más cercano, al centro de Canlux, y hay otra que te deja, como en la entrada, de Canlux, que se llama Express Ride, o algo así, pero hace poco, que Gaby vino, quisimos comprar en Express Ride, y ya no, ya no estaba la página, entonces, creo que se aliaron, esas dos empresas, y, pues solamente hay e-bus. ¿Y cuánto cuesta el boleto? Como 65 dólares, aproximadamente. ¿Ida y vuelta? Ajá, no, 65 de ida, y ya, o sea, un viaje redoblo, como 130, ya con los taxis, o algo así. Ah, muy bien, muy bien, y cuando llegas a Sahali, ¿cómo te mueves ahí, el transporte? ¿Qué tan recurrente pasa, taxi? ¿Cómo le haces, si quieres marcar un taxi? ¿Hay Uber allá? Ah, no sé, cuando yo estaba allá, no existía el Uber todavía, ahí, pero estaba... Tiene poco que el Uber, en pecho, de hecho, empezó aquí, en pecho, empezó aquí, en Greater Vancouver, y aquí ya hay Uber, no creemos que llegue, hasta Camloops, y si llega, costaría algo así, como 500 dólares, 600 dólares, lo cual no vemos que valga la pena, este, pero, pues mejor te vas en avión, en dado caso, ¿no? Pero, ¿cómo le haces allá? ¿Puedes marcar por teléfono, en taxi? ¿Cómo le hacen la gente, cuando llegan allá? Sí, sí, ahí está en Yelucat. Porque llegan como tipo 9 de la noche, ¿no? Y en invierno, todo oscuro, poco transporte. Sí, en verano, pues no hay problema, porque anochece muy tarde, y los buses, pues no importa la hora que sea, es como, hay un buen clima. Cuando ya empieza el invierno, o un poco de lluvias, pues muchos pedimos taxi, no es tan caro, creo que de Sahal y a la residencia, eran como 12 dólares, algo mucho 15, pero sí hay que marcar, para que vayan por nosotros, y hay veces que, les sale un pasaje del taxi, y él nos espera, a confirmar que seas tú quien lo pide, sino que, ya, si alguien se sube, se va. Ah, pues qué bueno, creemos que estas son nuestras dudas, yo actuando como, este, un, pues un, alguien que está viendo, un suscriptor, alguien que observa, muchas gracias, este, ahora sí que por respondernos las dudas, esa fue tu experiencia, definitivamente, lo que observamos, es que Thompson Rivers University, es una muy buena opción, no es la única, definitivamente, pero es una muy buena opción, para familias, que quieran venir a vivir, y trabajar aquí en Canadá, mediante un inglés bajo, que ojo, no es garantía, que porque te van a aceptar, con un inglés bajo, va a ser con el cero de inglés, ahí es tema, ah, quién es el contacto, de Thompson Rivers University, de repente, si, si, si no me contesta, no, qué tengo que hacer, con quién me puedo contactar, pues, antes nosotros dábamos, el contacto de Reina, pero ella se ha visto, muy saturada de trabajo, y al parecer, pues ahorita, ella ya no está recibiendo, como que tantas solicitudes, pero lo que pueden hacer, es meterse a la página de True, y, ahí viene todo, todo, desde los programas, los costos, horarios, cursos, requisitos, todo, todo, ¿me pueden atender en español? Pueden redactar, usando, a lo mejor, su traductor, este, pueden redactar algo, mandarlo en inglés, y poner ahí, como una nota adicional, de que les gustaría, recibir mayor información, por alguien, que hable inglés, este, por alguien, que hable español, y si los hay, o sea, si hay como dos, tres personas, o, bueno, yo conocía dos, que si hablaban español, y ayudaban a los nuevos estudiantes, pero no es garantía, porque aunque yo no hablaba inglés, me pusieron a una rusa, como advisor, y pues, yo normalmente iba a buscar personalmente, a la que hablaba español, pero no es garantía, de que te dejen alguien, que hable español, pero si puedes contactarte, con alguien, estando ya en la escuela, ya cuando tú tienes, ganas de ingresar, pues si pon en el correo, que te gustaría recibir información, con alguien que hable inglés, español, perfecto, muchas gracias, y bueno, como historia de éxito, tenemos, tenemos una amistad, este, ¿cómo se llama? este, David, él vino con su familia, es de México, ¿verdad? no, él es de Ecuador, él es de Ecuador, vino hace, también como en el mismo, 2019, 2020, llegó como estudiante, internacional, empezó a estudiar, y a la par, ya cuando estaba, él estaba en su diplomado, entró a una empresa, esa empresa, ya le estaba dando, la oportunidad de trabajar, con el, la posición que él tenía, de hecho, tenemos un video, de cómo fue que aplicó, este, al PNP, él pasó de ser estudiante, lo pudieron colocar, con un, este, una experiencia laboral canadiense, y él pudo aplicar al PNP, ya aplicando al PNP, pues ya está en proceso, de la residencia permanente, no tuvo que terminar, el ser el estudiante, estaba ya casi por acabar, no tuvo que sacar su work permit, sino que desde antes, de haber acabado, ese, este, estudiante internacional, él pudo aplicar, para poder ser nominado, por la provincia de British Columbia, entonces, sí, hay historias de éxito, de hecho, también tenemos, a un canal, unos chicos, este, una familia también, son, es una pareja, él, ella, y tres niños, ellos están en Instagram, es, este, la, la chica, este, no recuerdo cómo se llama, pero ella comparte continuamente, su, 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 su proceso, en Thompson Rivers University, ahí en Kamloops, es muy activa en Instagram, comparte historias, entonces, ella, les podríamos recomendar, de alguien que está activa, y, este, activa, y, y, estudiando en Thompson Rivers University, estamos seguros, que va a ser otra historia de éxito, ya que le están dando con todo, y, independientemente, de cuáles sean los gustos personales, que tengamos, definitivamente, el, de Thompson Rivers University, nosotros estamos muy agradecidos, con la escuela, estamos muy agradecidos, con las oportunidades que nos ha dado, y, sin duda alguna, se puede considerar, como decíamos, como una opción, no la única, pero que sí se tenga en mente, por, quizás, las características, y no necesariamente, porque tenga esas características, sino porque te gusta la ciudad, o porque tú quieres estar, y tiene una licenciatura ahí, y, listo, pues. Sí, está, está bonita la escuela, no es muy grande, pero una, una ventaja muy grande, es que, es una escuela, por parte, es una escuela, una universidad pública, exacto. el gobierno, pues, continuamente, está apoyando, y, eso es una, es un gran plus, si tú estudias dos años, creo que te dan el máximo, de permiso de trabajo, post-graduation, que son tres años, y también, checa eso, entonces, está, está muy padre, como dice Axel, si te gusta la ciudad, si te gusta, pues, estar como que, un poco aislado, de lo que son ciudades, muy transitadas, pues, yo creo que, este sería un objetivo. Y, pues, de momento, ha sido todo, amigos, un video largo, pero, muy útil, para personas, que están interesadas, en Thompson Rivers University, y que quieran saber, al respecto, de la experiencia, este, que se tuvo, allá, en ese, en ese pueblito, en esa ciudad pequeña, en esa ciudad, que tuvimos ahí, en Canadá, este, pues, bueno. Entren a la página, ahí está toda la información, más reciente, esta es nuestra experiencia, estamos hablando, de hace un año, que fue, la última vez, que estudié ahí, y, hay gente que, pues, está por venir, o que, quiere ingresar, como Axel decía, no es una garantía, que a lo mejor, te den la carta, no condicionada, pero, sí conocían, la mayoría, de las personas, que yo conocí, llegó con poco inglés, tuvo que cursar inglés, venía con su familia, con sus esposos, sus parejas, y aún así, pudieron llegar todos juntos, así que, chequen. Muchas, 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 muchas buenas vibras, que tengan, el mejor de los éxitos, y nos estamos viendo, el próximo sábado, y nos vemos, el próximo miércoles, en la sesión de, preguntas y respuestas. Bye, bye. Bye. Make it real, make it happen. ¡Suscríbete!